El pájaro y la piedra, de 2008, profundiza en aspectos ya presentes en mi anterior poemario Los dedos de la luz. La contemplación de la naturaleza desde una conciencia de vacío y desnudez conforma la materia sustancial de estos versos. Leeré cuatro poemas. ¿Dónde duerme la sombra, la ebriedad de la luz? ¿En qué rincón medita el tiempo ausente la desaparición de los instantes? ¿Qué es este rumor que ni comienza ni termina y está presente siempre en su regreso? Como suspira el Dios, se enciende el día y en el fondo del hombre se despereza el ojo ciego. Una granada abierta al sol. Destellos de misterio en el rubí frutal. Memoria de la luz antigua de Persefone. Aciduce sabor a contramuerte. José Ángel Valente y Memoriam. Este rostro del silencio en la piedra, los párpados dormidos de la casa, el estallido puro de la luz, el aroma de jazmín en el aire, la sombra en los balcones. He llegado hasta aquí. Llamo a tu puerta y nadie me responde. Chorrea el sol en los terrados signos de fuego, cifra de la ceniza, presencia de las desapariciones. Como el vuelo de un pájaro encendido en su disolución, tu voz cruza la tarde. El canto vivo de la transparencia desnudo en la memoria, pluma sutil que leve toca el centro, donde se engendra del vacío la palabra. Desciende el mediodía, plomo vencido en el crisol del aire, sobre la tierra abierta. Extraña densidad del giro en la quietud. Afueras del fluir, fiebre de ser en los instantes puros. Todo se hace y se deshace en este movimiento del poema. ¡Gracias!